¡Hey, go! ¡Hey, go! ¿Tienes el anhelo de viajar algún día? ¿Quieres la persona adecuada para cargar? Pues ya tienes la solución. Licenciado Nahamán Almonte te resuelve. Cuenta con más de seis años de experiencia, se involucra a fondo en tu caso y te ofrece excelente asesoría. Ya sé que mi visa es aprobada, le agradezco mucho, muchas gracias. ¿Podría yo esperar el pasaporte? Aprovecha tu tiempo y dinero, invierte en tu sueño y confía en las mejores manos. Síguelo en YouTube e Instagram o contacta tu cita por WhatsApp. Licenciado Nahamán Almonte, el experto en asuntos migratorios. Como cada semana, el que más sabe de migración está con nosotros, el licenciado Nahamán Almonte con un tema sumamente interesante. Atención, palabras que no puedes decir en una entrevista consular. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? Siempre un placer compartir contigo, siempre. Gracias, igual. Sí, traje este tema porque muchas personas están confundidas con algo que dice que mira, en la entrevista consular no debe hablar mucho porque si tú hablas mucho te la van a negar. ¿Tú lo has escuchado? Esos mitos que dicen. Eso es lo que más se repite. No hables mucho que te van a quemar. Entonces, todo lo contrario para mí, por mi experiencia. Mientras más tú hablas, tú tienes más probabilidad de poder convencer a un cónsul de que te dé un visado de lo que tú haces, de lo que va a hacer en Estados Unidos y de lo que te hace regresar de Estados Unidos. Por ejemplo, tú no podrías ir a una entrevista y llegar monosílabo. ¿A qué usted se dedica? Por ejemplo, empleado público. ¿A qué usted se dedica? Empleado privado. Secretaria. Asistente. Mecánico. O sea, lo que tú haces está bien. La forma de tú decirlo es que está mal. Hay personas que tienen 10 años con un taller de mecánica y cuando llegan a la entrevista, ¿a qué usted se dedica? Y solamente dicen mecánico. Entonces, lo ideal es que tú, por ejemplo, digas, si es cierto, hace más de 10 años yo soy propietario del taller de mecánica al monte, ubicado en Santiago, en la calle Proyecto, número 70, por ejemplo. Y ya tú le das más formalidad a lo que tú estás haciendo. Igual cuando una persona dice empleado privado, no debe ser la forma, sino que tú digas, soy empleado o trabajo en la empresa X y hace más de X tiempo en el puesto tal. Es cierto, Namán, que, por ejemplo, te preguntan, ¿tienes familia en los Estados Unidos? Sí. No dar detalles. ¿Eso aporta, perjudica? Los detalles son importantes porque por los detalles que el cónsul va a tomar la decisión, si te la va a dar o te la va a negar. O sea, es un mito cuando te dicen que, si el cónsul no te pregunta, tú no comienzas a dar detalles, porque entonces es que viene el problema. Por ejemplo, ¿para qué usted quiere ir a Estados Unidos? Si usted me da la oportunidad de yo poder conocer su país, la única intención que tengo es poder visitar la casa de mi tía. Ajá. Hay un evento con la familia y me invitaron, y yo quisiera aprovechar las vacaciones de mi trabajo para poder asistir. Yo conozco a alguien que le hicieron la misma pregunta y dijo, Disney. ¿Pero qué pasó con Disney? ¿Se erraron? No, no, no. No, solamente dijo así. Hay una fiesta. ¿A qué quiere Disney? Entonces, la respuesta sería, porque por lo regular, cuando van a viajar a Disney, es un proceso en familia. Si usted nos permite poder viajar en familia, nuestro único propósito es poder llevar a los niños de vacaciones a Disney. ¿Qué pasa cuando tú respondes en una entrevista sobre el motivo y no cumples con lo que dijiste en la entrevista? ¿Te puede afectar luego que te den la visa a que te la puedan quitar? Ejemplo, si yo voy y digo, yo quiero ir en acción de gracias para compartir con mi hermano. Y cuando llega, te dan tu visa, llega acción de gracias, y tú no fuiste a ver a tu hermano. ¿Eso te puede perjudicar? No, porque puede que pase cualquier situación. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero llevar mis hijos a Disney en la Navidad. Y puede que un niño se enferme, y tú no puedas ir a la Navidad y te hayan dado el visado. ¿Comprende? Y recuerda que un visado es por 10 años. Quizá tú no lo hiciste en el primer viaje, pero lo puede hacer en el segundo, lo puede hacer en el tercero. O quizás, por ejemplo, tú dices, voy a visitar a mi hermano que vive en Boston, y tú compras un vuelo, en vez de coger para Boston, lo compras y llega a Nueva York. Pero tú puedes coger en carro de Nueva York a Boston, que va a durar como tres horas conduciendo. Nada más. O sea, que eso no tiene nada. Yo escuché por ahí una estadística que yo me alarmé, de un colega tuyo, de Toca Viajar. Mi hermano. Él dijo que un 80% de los que están asistiendo al consulado le están negando una visa. Tú corroboras esa cifra, porque yo entiendo que están dando muchas visas en estos momentos. Sí, es que va a depender, va a depender. Por ejemplo, el consul general de la Embajada de Estados Unidos aquí en Santo Domingo dijo hace menos de un mes, no sé si lo viste también, que han otorgado más de 156 mil visas de paseo a los Estados Unidos en lo que va de año, y que ellos esperan antes que termine el año llegar a 200 mil visas de paseo en un año. ¿En mucho? En un año. Eso fue lo que él dijo, ¿comprende? Pero todo va a depender. Realmente niegan mucho visado de personas que no están preparados para la entrevista, como te expliqué. Hay personas que usted se dedica, yo soy militar. No, diga, yo soy militar, pertenezco a la Policía Nacional hace más de 15 años, tengo el rango tal. O sea, tu forma de la entrevista es que determina si te van a dar la visa o no. Hay mucha gente que le niegan la visa porque no fue donde la mando. Mucha gente. Redes sociales, teléfonos de la oficina que todo el mundo pueda contactar. Recordar que tengo una oferta, Liz, tengo una oferta de que las personas pueden hacer una consulta conmigo con solo llevar un juego. Usted lleva un juguete y yo lo voy a consultar y todos los juegos que nosotros podamos recaudar de aquí al 16 de diciembre lo vamos a regalar a los niños de padres, de niños que tengan los padres de casos recursos. Esa es la oferta. Y me pueden escribir en el 809-581-3111 y se pueden suscribir en mi canal de YouTube Servicios Migratorios TV. Gracias por cada semana acompañarnos y para mí ha sido un placer siempre compartir contigo. Recuerda que donde quiera que tú estés, tú eres mi hermano. Gracias, gracias. Continuamos con más del número uno. ¿Tienes el anhelo de viajar algún día? ¿Quieres la persona adecuada para cargar? Pues ya tienes la solución. Licenciado Naamán Almonte te resuelve. Cuenta con más de seis años de experiencia, se involucra a fondo en tu caso y te ofrece excelente asesoría. Ya sé que mi visa es aprobada, le agradezco mucho, muchas gracias. ¿Podría yo esperar el pasaporte? Aprovecha tu tiempo y dinero, invierte en tu sueño y confía en las mejores manos. Síguelo en YouTube e Instagram o contacta tu cita por WhatsApp. Licenciado Naamán Almonte, el experto en asuntos migratorios.